Nos fuimos para el patio Para donde están los mujeres en el santa-ta Que se activó en los tigers La gabblogía Chod snacks Eche esa marca pa' acá Que a mi me gustan las mujeres de santa-ta Que besaría a trascón, flor, rata-ta Y suena el booty, plata, 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 plata Eche esa marca pa' acá Que a mi me gustan las mujeres de santa-ta Que besaría a trascón, flor, rata-ta Y suena el booty, plata, 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 plata Para mi fugadura, y suena el booty, sin cura ¿Qué está acá? ¿Qué está acá?